Ayer y hoy se está realizando en Melo la reunión en Uruguay de la Unión de Parlamentarios de Mercosur, que como toda la audiencia sabe, la componen parlamentarios de Argentina, Brasil y Uruguay. Y a veces las sedes en Uruguay y en particular en Melo, que nos llena de orgullo y bueno, es también una enorme responsabilidad. Y bueno, se están tratando algunos temas como por ejemplo, el tema de la hidrovía de la Laguna Merín, el tema de las tiendas libres de impuestos, los temas ambientales, los temas formativos de la educación. Y bueno, todos esos temas se están tratando en dos jornadas que esperemos sean muy productivos. También hemos recibido información sobre, se está hablando nuevamente sobre un puerto en Yaguarón, sobre el río Yaguarón. Sí, te acordás que la hidrovía, uno de los aspectos a considerar que tenía, a partir de dónde se embarcaban los productos desde el lado uruguayo. Y la Administración Nacional de Puertos ha tomado la decisión técnica de que el mejor lugar es Río Branco Yaguarón, a partir de que tiene buena carretera y buena vía férrea. Entonces, eso, si lo haces en la desembocadura de Alta Cuari o en otro lugar, vas a tener que hacer carretera y o vía férrea. Entonces, acá ustedes tienen las condiciones necesarias para que ese puerto se lleve a cabo acá. Por eso es que hoy, justamente, va a haber una disertación del Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos en ese sentido.